Muy buenas tardes. El Secretariado Nacional de la FEU entregó la condición centenario al Vale Nacional de Cuba. En homenaje por los 100 años de la organización estudiantil, la compañía ofreció una gala especial en el Teatro Martí de La Habana. Estuvieron presentes el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, y el miembro del Secretariado del Comité Central y Jefe de su Departamento Ideológico, Rogelio Polanco, así como el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Con magistrales interpretaciones, la compañía dirigida por la primera bailarina, Bienzay Valdés, regaló un espectáculo a los delegados al X Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. Dos instituciones con un vínculo histórico. Realmente, para el Vale Nacional de Cuba y la FEU, que siempre han estado muy unidos por la historia, el hecho de haberles nosotros ofrecido en su aniversario tan importante, una función en la que hemos tenido un especial cuidado en la selección de repertorio, de las obras de repertorio, porque fueron obras que en su momento fueron interpretadas por la propia Alicia Alonso y por el elenco del Ballet Nacional de Cuba en sus primeras funciones. Durante la gala, la Casa de la Danza ofreció escenas del icónico Carmen, el clásico Cascanueces, la pieza Imago y el segundo acto del Lago de los Cisnes, en una versión de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Espero que ellos hayan sentido este homenaje muy, muy especialmente concebido para ellos. A propósito de los 100 años de la FEU, el Ballet recibió la condición centenario por ser una compañía que ha enaltecido la historia y a la cultura cubana. Es ratificar aún más ese lazo que nos une y creo que es también incentivar a esas jóvenes generaciones que puedan seguirnos, pero también que puedan crecer con nosotros como Ballet Nacional de Cuba y que puedan seguir fomentándonos y siendo parte de nosotros también en el transcurso de nuestro propio crecimiento en este tiempo. El vínculo entre el Ballet Nacional de Cuba y la FEU se consolidó desde 1956 tras un acto de desagravio a Alicia Alonso en el estadio de la Universidad de La Habana. Un lazo que hasta nuestros días es innegable en el fomento del arte, la danza, el buen gusto y la cubanía. Solán Herrera Aguilar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy se conmemora el aniversario 92 del natalicio de nuestra cantora Teresita Fernández. El universo sonoro de este archipiélago cuenta con sus canciones eternas. Varias generaciones de cubanos crecieron con las piezas que dedicó a la niñez y además con otras que compuso al comienzo de su quehacer. Cada quien con sus canciones favoritas. Teresita Fernández nos legó un entorno musical para todos los tiempos. El Grupo Camagüeyano Teatro del Viento realizará una temporada de presentaciones con la obra titulada No Tengo Saldo. Más detalles a continuación. Una obra que invita al público a pensar. No Tengo Saldo es la propuesta del Grupo Camagüeyano Teatro del Viento para una temporada de presentaciones del 26 al 30 de diciembre en el Centro Cultural José Luis Tascende. Sobre las tablas aparecen momentos de humor, añoranza por épocas pasadas, amor por la familia y la decisión de no dejarse vencer ante las dificultades. Es la primera obra de la trilogía que está compuesta por No Tengo Saldo, Todo está bien y ahora qué. Pero en este caso no regresa el espectáculo tal cual. Es un espectáculo que aproximadamente tiene cuatro años de estrenado. De santa la realidad cubana contemporánea, nuestros dolores, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras angustias pone al público a coexistir con esos problemas en la escena y trata de no dar soluciones, sino solo demostrarlos y que juntos, desde la perspectiva que ofrece el teatro y el arte, intentemos encontrar una solución. Actores y actrices expresan su mensaje a los espectadores con profunda carga dramática. El grupo Teatro del Viento, dirigido por Fredis Núñez Estenós, continúa en la indagación de nuevos códigos con altos niveles estéticos, los cuales define en las puestas en escena. Con No Tengo Saldo, devela un espectáculo conmovedor. En Camagüey. Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los premios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén 2021 se entregaron hoy en el Centro Cultural Dulce María Loinás. En ese ámbito, además, se dieron a conocer los premios del 2022, que se entregarán el año próximo en la Feria Internacional del Libro. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas tardes. Gracias.